Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión. En esta jornada de lunes es 3 de abril y es lunes santo. Comienza a ejecutarse en la pólvora el octavo plan de asfaltado. Firmados cinco convenios con colectivos parroquiales de Barriadas y San Roque Ciudad. Fiestas para todos los públicos en Estación Bahía y Guadiaro con las que celebrar el buen tiempo. El nuevo espacio de ocio en los altos del Diego Ponce casi terminado. San Roque vive la primera salida de la borriquita en la celebración del Domingo de Ramos. Bendición de palmas y olivos el Domingo de Ramos por todo el municipio. Los mayores de San Roque podrán disfrutar de la magna desde el Palacio de los Gobernadores. Realizada una limpieza especial en las calles de Taraguilla. Completa jornada de sábado en San Enrique con la propuesta de Costa Pirata. Realizados los viacrucis de San Roque Ciudad y Campamento. Nuestro padre Jesús cautivo procesionó con gran fervor en Taraguilla. Networking en el trocadero de mujeres empresarias del campo de Gibraltar y Costa del Sol. Solemne traslado el sábado de las angustias a la capilla de la visitación. La tribu acogió un pasapalabra para adolescentes y un taller de pintado de camisetas. El Guadiaró obligado a remontar en la unión tras perder con el Trebujena. El Dosan llenó nuestro municipio de Taekwondo ITF. Laurentino Gil, alumno de La Cañada, se ha impuesto en la tercera prueba puntuable del circuito de Pitch and Put. Esos son los apuntes informativos correspondientes a este lunes. Pueden ampliar todas esas noticias en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!